... Entrevista al Padre Ángel Castaño, sacerdote, experto en Mariología. Esta entrevista, que reponemos ya que fue emitida en el programa Hay mucha gente buena del pasado 19 de marzo, nos ayuda a profundizar en lo que significa la consagración al Inmaculado Corazón de María de Ucrania y Rusia, que el Papa Francisco realizará el próximo viernes 25 de marzo. El próximo viernes 25 de marzo, durante la celebración de la penitencia que presidirá a las 5 de la tarde el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, va a tener lugar un acontecimiento histórico, que es la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Este mismo acto, este mismo día, también va a ser realizado en Fátima por el Cardenal Krajensky, limosnero pontificio como enviado del Papa. Queremos unirnos a este momento de oración, y para profundizar en lo que significa esta consagración mariana, nos acompaña el Padre Ángel Castaño Félix, sacerdote de la diócesis de Alcadenares y profesor de la Universidad Eclesiástica de San Damaso. Primero vamos a... ¿Qué es una consagración? Cuando hablamos de consagrar, ¿a qué nos referimos? Sí, bueno, vamos a ver, empezando por lo fácil. Tal vez lo más sencillo sea cuando pensamos en la consagración de objetos, por ejemplo, litúrgicos, ¿no? La consagración de un cáliz, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso quiere decir que tenemos un objeto, en principio mundano, es una copa, que al ser consagrada la reservamos para el uso litúrgico, es decir, la sacamos del uso profano, ya no la usaremos nunca más para beber vino en un banquete, sino que se pone exclusivamente al servicio de la liturgia, como un vaso sagrado, cuando hablamos de vasos sagrados, vasos consagrados, ¿eso qué implica? Implica en cierto modo un movimiento de entrega, lo que consagramos consagramos, se entrega al Señor, ¿no? Y se entrega para el servicio del Señor. Si son objetos, objetos litúrgicos, se entregan para el servicio litúrgico, ¿no? Y al final es un acto de entrega a Dios, ¿no? Para gloria de Dios y para el servicio de Dios, en cierto modo, ¿no? Es lo mismo que hacemos con las iglesias, cuando las consagramos, ¿no? El término litúrgico es delicación, ¿no? Pero se fabrica un edificio que podría utilizarse para muchas cosas, ¿no? Pero en un momento dado se dedica, dedica y consagra, vienen a ser sinónimos, ¿no? En la iglesia vemos, además, cuando dedicamos a una iglesia vemos, además, incluso un gesto ritual de consagración, que es la crismación. Se coge el santo crisma, ¿no? Aceite de oliva, bendecido, consagrado, ¿no? Se dice en el rito litúrgico por el obispo y según gen con ese santo crisma las paredes del templo, ¿no? Que empieza a ser un templo y, por tanto, digamos, es también reservado del uso mundano, del uso profano y se dedica al culto divino, fundamentalmente, ¿no? A la reunión del pueblo de Dios, a la generación de los sacramentos, de la liturgia. Bien, esta es la idea de fondo, ¿no? Entonces, cuando pensamos ahora en la consagración de las personas, ¿no? Pues la idea de fondo es la misma. Cuando uno se consagra a Dios, lo que hace es entregarse a Dios y ponerse totalmente a su servicio. Es como dedicar la vida entera a un servicio, bueno, voy a decir exclusivo, luego matizamos, ¿no? A un servicio exclusivo a Dios mismo, ¿no? Es entregarse a Dios, ponerse a disposición de Él, y orientar la vida, digamos, en servicio a Él, ¿no? Esta sería un poco la primera noción de consagración. Lo vemos en Jesús, lo vemos en la Virgen María, lo vemos en numerosos cristianos, ¿no? Jesús, por ejemplo, dice en la Carta a los Hebreos que al entrar a este mundo dice tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo, no te agradan los holocaustos, pero por eso digo, he aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. Diríamos que esta expresión, vengo para hacer tu voluntad, como diciendo que el sentido de mi vida entera, no mi autodeterminación, toda mi voluntad es ponerme al servicio de la tuya, ¿no? Ese es un gesto que podríamos interpretar como un gesto de consagración al Padre, ¿no? Jesús entra en el mundo para dedicarse a la obra del Padre, para cumplir la voluntad del Padre. Y todo lo que hace es para gloria del Padre. En el caso de Jesús, él emplea esa misma palabra justo antes de la pasión, cuando en el Evangelio de San Juan, en la oración sacerdotal, hablando con el Padre, dice yo por ellos me consagro a mí mismo, ¿no? Bueno, la traducción puede ser me santifico, pero la idea es un poco la idea de la consagración, ¿no? Jesús va, está ya camino de la muerte en cruz, ¿no? Ha predicho que la muerte vive en cruz, ¿no? Y él entiende su muerte como un acto final de consagración al amor de Dios, ¿no? Es con la entrega de su vida hasta la muerte, digamos, consuma la entrega de toda su existencia a Dios, al Padre. Pero subraya que lo hace por la santidad de los hermanos, ¿no? Por ellos, ¿no? Por ellos son los apóstoles que están con él en ese momento, pero también somos todos los discípulos y en el sentido intencional, desde luego, todos los hombres, ¿no? De modo que haya un acto de entrega de toda la vida hasta que se consuma en la entrega hasta la muerte, ¿no? Esta consagración, en el caso de Jesús, subraya otra cosa, que yo creo que es bueno pensar, cuando pensamos en la consagración de las personas. Volviendo al Cali, ¿no? Cuando consagramos un objeto, lo reservamos para el culto divino y lo separamos, por lo tanto, ¿no? Del mundo. La idea de consagración parece llevar consigo una cierta idea de separación de lo profano, de separación de lo mundano. Cuando pensamos, en cambio, en las personas consagradas, en Jesús, por ejemplo, que se consagra, es decir, que pone toda su existencia al servicio del Padre, esa consagración no lo separa de los hombres, al contrario, lo une más, ¿no? Porque él, al consagrarse a Dios, inmediatamente, el Padre, por decirlo más exacto, ¿no? Al consagrarse al Padre, inmediatamente el Padre lo envía a nosotros, ¿no? De modo que la más profunda comunión que establece con nosotros cuando muere en la cruz, ¿no? Porque muere para expresar el amor que nos tiene hasta el extremo, nace de la consagración al Padre, ¿no? De modo que cuando uno se consagra a Dios no se separa del mundo en un sentido estricto, se separa del mundo en la medida en que se dedica a Dios y eso quiere decir que las demás cosas están en segundo lugar o incluso algunas de ellas simplemente quedan atrás, pero no para separarse del mundo en función de la perfección personal o de... sino para volver al mundo desde Dios, ¿no? Porque Dios no nos aleja de los hermanos, ¿no? Por tanto, la consagración de las personas implica un servicio al plan de Dios, a la voluntad salvífica de Dios, ponerse al servicio exclusivo de Dios, pero por la salvación de los hermanos, por la salvación de todos los hombres, ¿no? En ese sentido, los cristianos somos consagrados por el bautismo. Todos los cristianos por el bautismo hemos sido consagrados al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que pertenecemos a Él, ¿no? Que somos de Dios, ¿no? Que la vida de un cristiano pertenece a Dios y todo lo que hace es para la gloria de Dios, ¿no? En el estado de vida en el que esté, ¿no? Y luego hablamos de una consagración particular en la vida cristiana, en los sacerdotes, en los que entran en un instituto de vida consagrada, que puede expresarse a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia, pero que en el fondo es lo mismo. Un voto, una consagración religiosa, una consagración consagrada o la consagración propia de los sacerdotes es un poco esta misma idea, ¿no? Renunciar a uno mismo, renunciar a los intereses mundanos, profanos, para entregarse del todo a Dios, ¿no? Consagrar tiene que ver con lo sagrado, tiene que ver con lo divino, ¿no? Por tanto, orientarse a Dios. Y finalmente hay también una consagración de la Virgen María, ¿no? Ella se consagra también. Lo vemos ya, bueno, en el Evangelio de San Lucas, en el episodio de la Enunciación, ¿no? Ahí vemos que aparecen dos cosas, ¿no? Un deseo de virginidad, ¿no? Que el ángel confirma como un modo de pertenecer a Dios, ¿no? Y no pertenecer, por tanto, digamos, al esposo, ¿no? Los esposos cristianos también están consagrados a Dios por el bautismo, el mismo sacramento es una forma de poner su amor al servicio también de Dios, ¿no? Pero en el amor mutuo, en el amor personal, ¿no? El deseo de la virginidad en la Virgen María implica este deseo de pertenecer exclusivamente a Dios, ¿no? Pero se confirma también, por decirlo así, esta consagración de la Virgen María cuando después de todo lo que el ángel le dice ella responde yo soy la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Ese término esclava hoy, lógicamente, no suena difícil de entender, pero lo que supone desde luego en el sentido bíblico es que toda mi voluntad libremente la entrego a la voluntad de otro, ¿no? Los esclavos no son libres, no eligen su situación, ¿no? Esta es la Virgen María inspirada por el Espíritu Santo que libremente dice que su única voluntad es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Esto es otro modo de entender la consagración de la Virgen María, ¿no? Ahí ya la vemos ya digamos ponerse al servicio total de la voluntad de Dios al servicio de su Hijo hasta que al pie de la cruz pues permanece fiel en esa entrega, ¿no? Esta sería un poco la idea general, ¿no? Porque se puede matizar mucho las consagraciones en la vida de la Iglesia pues adquieren diversos matices según la vocación según el carisma según la misión pero la idea principal de la consagración es esta, ¿no? Pertenecer a Dios, ¿no? Pertenecer al Señor de hecho lo somos por el bautismo como el pueblo de Israel lo eran porque Dios lo rescató de la esclavitud pero implica una intención libre determinada de ofrecerse y ponerse exclusivamente al servicio de Dios y repito que eso exclusivamente no nos separa de los hermanos ni de los hombres sino que más bien Dios nos devuelve a ellos para su bien ¿Qué rasgos específicos tiene la consagración al Inmaculado Corazón de María de dos naciones como son Rusia y Ucrania? Bueno ahí hay dos cosas la consagración a la Virgen María y luego la consagración de un pueblo entero o una nación La consagración a la Virgen María tiene esto mismo que acabo de decir es decir es como recopilarlo todo y ahora ponerlo en la relación personal de un discípulo del Señor de los cristianos con la Virgen María ¿no? Vale a ver esto tiene varios fundamentos pero voy a decir lo primero lo primero siempre ha estado claro aunque en algunas expresiones de la piedad popular pueda bueno pueda no estar claro ¿no? en el modo de expresarse y es que todo culto cristiano es siempre culto a Dios ¿no? esto digo siempre ha estado claro en el Concilio Vaticano II aparece dicho Pablo VI publicó promulgó una exhortación apostólica directamente dirigida a este punto hasta el culto a la Virgen María ¿no? y ahí decía lo que es patrimonio común digamos de todos los cristianos ¿no? que todo culto cristiano siempre culto a Dios ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo culto a la Trinidad ¿no? es decir el destinatario último de todo de todo acto de veneración o de culto es siempre Dios ¿no? por tanto el culto a los santos no tiene como destinatario último el santo correspondiente y lo mismo pasa con la Virgen María ¿no? el culto a la Virgen María no es un culto que acabe en la Virgen María es dirigido a la Virgen María para que con ella y por medio de ella sea también culto a Dios Padre Hijo y Espíritu Santo ¿no? este es el marco general que hay que tener siempre muy claro ¿no? porque lógicamente hay una distancia entre Dios Trinidad ¿no? y la Virgen María ¿no? que es la la más santa entre los santos y la que en la iglesia ocupa el puesto más alto ¿no? y a la vez más cercano a nosotros dice el concilio entonces la consagración mariana o la consagración a la Virgen María es también lógicamente un modo de consagrarnos a Dios ¿no? un modo que un modo de consagración a Dios que es el destinatario último pero que pasa por el acto de entrega ahora a la Virgen María ¿no? eso es lo primero luego el fundamento es que digamos que la devoción de los cristianos a la Virgen María no es algo que nazca de nosotros o sea no es algo que nazca de la voluntad de los cristianos que han ido poco a poco comprendiendo el papel de la Virgen María sino que de algún modo está dicho ya en el Evangelio algunos dicen y yo creo que con verdad la profecía digamos del Magnificat ¿no? bienaventurada me llamarán todas las generaciones aunque yo creo que ese texto solo no dice todo no dice lo suficiente es más bien la entrega que Jesús nos hace de la Virgen María como madre en la cruz ¿no? en esos pocos versículos ¿no? del capítulo 19 cuando Jesús mirándola a ella dice mujer y señalando al discípulo dice ahí tienes a tu hijo y luego al discípulo le dice hijo ahí tienes a tu madre y el discípulo la acogió entre sus bienes propios ¿no? como la acogió la acogió como propia ¿no? ahí son esas tres cosas las que hay que comentar pero sobre todo la primera es una misión que Jesús encomienda a su madre ¿no? que es la de ser madre de todos los discípulos ¿no? digamos que en el conjunto de la vida de la iglesia la única que tiene la misión de ser madre de todos es la Virgen María ¿no? hay congregaciones religiosas que pueden venerar como santa madre pues a su santa fundadora las carmelitas de Santa Teresa las clarens de Santa Clara ¿no? pero el Señor nos da a la Virgen María como madre a todos los discípulos a toda la iglesia de hecho reclamos de la Virgen María Santa María madre de Dios y madre nuestra ¿no? y Pablo VI proclama solemnemente a la Virgen María madre de la iglesia durante el concilio claro ¿maternidad qué significa? bueno maternidad significa el concilio dice muchas cosas ¿no? que coopera con Dios en la generación de los hijos de Dios maternalmente ¿no? pero la madre es también la que cuida ¿no? la madre es la que protege ¿no? la madre es la que la ejemplo la madre es la que enseña ¿no? hay una relación materno-filial que Dios mismo ha querido en la relación de Cristo dejar digamos manifiesta y es que si la Virgen María es madre de todos primero es una misión que ella recibe y que ella ejerce ella ejerce de madre ¿no? es decir ella por tanto se acerca misteriosamente a todos los discípulos para cuidar de ellos ¿no? para acompañarlos en su crecimiento espiritual ¿no? para protegerlos ¿no? del mal ¿no? para cuidar de ellos ¿no? y los discípulos estamos llamados a tener una relación filial con la Virgen María ¿no? esto es verdad que depende las formas de la de la de la devoción filial pues varían en la historia según los caracteres de la época y también según el carácter personal de cada uno pero esto es como fundante entonces no es como digo una efervescencia que haya ido saliendo ¿no? del pueblo cristiano sino algo que está en el plan de Dios ¿no? tenemos por madre a la Virgen María y a la iglesia y a la iglesia los santos padres las ponen muchas veces en paralelo ¿no? lo que decimos a la iglesia lo decimos la Virgen María y al revés aunque sea de un modo un poco diferente ¿no? pero del mismo modo que todos somos hijos de la iglesia porque nacemos en ella y nacemos de ella y la iglesia cuida de nosotros y nos enseña y nos protege pues del mismo modo de otro modo pero del mismo modo somos hijos de María ¿no? y esto implica que ella nos cuida nos protege y nosotros estamos llamados a acudir también a la madre para aprender de ella para contagiarnos por decirlo así de su fe y para acudir también a su auxilio ¿no? y a su intercesión es muy importante dejar claro que cuando digo nos protege y nos defiende no es de Dios ¿no? ¿no? porque su corazón está unido al de Cristo ¿no? es decir nadie tiene que defendernos de Dios porque Dios ya nos quiere y nos ama ¿no? la Virgen María no la intercesión de la Virgen María no es convencer a su hijo de que nos perdone quiere lo mismo que quiere él pero esto que supongo que está claro es muy importante decirlo nos protege del mal la Virgen María nos protege del mal nos protege de nuestros errores nos protege del pecado ¿no? y en ese sentido coincide lógicamente con la voluntad del hijo sobre nosotros ahora en este en esta relación materno-filial la idea de consagración a la Virgen María pues es bastante antigua de hecho el primero que emplea y emplea el término consagración en un sentido específico San Juan de Amasén ¿no? estamos en el siglo séptimo después de Cristo claro evidentemente y ahí en una oración pues San Juan de Amasén dice nos consagramos a ti bueno ¿qué sentido tiene? pues lo que decía antes lo que pasa es que el término consagración tiene como varios varias dimensiones ¿no? y eso se ve por ejemplo en el magisterio de Juan Pablo II ¿no? que ha empleado muchas veces el término consagración a la Virgen María porque por más parte también de su espiritualidad ¿no? el totus tus famoso de Juan Pablo II pero al hablar de consagración emplea un campo semántico que abarca varias cosas ¿no? consagrar sería esto primero entregarse a ponerse al servicio de entonces la consagración a la Virgen María es ponerse al servicio de la Virgen María que es un modo de ponerse al servicio de Cristo ¿no? y de Dios es también ponerse al servicio del culto y la veneración de la Virgen María ¿no? de ser como por ejemplo el Padre Colve o algunos otros de ser apóstol de María ¿no? y de anunciar también al mundo el amor de Dios que nos llega a través de la Virgen María ¿no? pero Juan Pablo II y esto de la relación materno filial puede ayudar a entenderlo a veces une encomendar y consagrar que son dos términos que parecen distintos ¿no? pero que en el fondo tienen una cierta idea general por ejemplo hubo un acto de encomienda de Juan Pablo II en el año 1981 en la Soledad de Pentecostés en Santa María la Mayor en la que dice al final toma bajo tu protección materna a toda la familia humana a la que con todo afecto a ti madre confiamos ¿no? ese es un acto de consagración podemos decir que es un acto de consagración de todos los hombres ¿no? al inmaculado corazón además porque justamente en el texto está hablando del corazón de María ¿no? y aquí la consagración es encomendar poner en tus manos ¿no? entregar nosotros podemos por ejemplo ilustrando esto que dice San Pablo San Pablo no San Juan Pablo II es bastante frecuente aunque es un rito que se ha ido no digo perdiendo pero se ha ido volviendo minoritario muchas veces que después del bautismo ¿no? de un infante pues los padres presenten al bebé al niño a la Virgen María ¿no? mientras se reza por ejemplo una de María ese es un acto de entrega ¿no? este gesto de presentar el niño a la Virgen María es un acto de entrega de entrega que puede ser bueno te lo entregamos a ti ¿para qué? para que lo cuides ¿no? es decir es como encomendar es poner en tus manos ¿no? yo te consagro a mi hijo es cuida tú de él ¿no? no es que yo renuncie una madre no renuncie al hijo pero al entregarlo a la Virgen María como madre pues se lo presenta como hijo suyo que es también se lo encomienda lo pone en sus manos para que ella cuide de él ¿no? este sería un aspecto vinculado al aspecto más radical de la consagración que es entregarse a sí mismo y ponerse al servicio exclusivo de Dios es también poner en tus manos entonces cuando hablamos ahora de la consagración de un pueblo entero ¿no? de una nación ¿no? se introduce un elemento que no es de todo como decir explicable sin más o aplicable sin más a la consagración personal yo en el uso de mi libertad me entrego a mí mismo me pongo a mí mismo ¿no? y me pongo al servicio de Dios pero eso es un acto que nace de mi libertad cuando hablamos de un pueblo un pueblo entero ¿no? en el que hay cristianos no cristianos ateos creyentes ¿no? ¿alguien puede consagrar en ese sentido a un pueblo si no representa a todo el pueblo? no sé si me explico bueno puede hacerse es una idea pero probablemente en ese caso la idea no puede tener los mismos términos porque y yo creo que por eso en cierto modo a pesar de la bueno no sé si a pesar de la idea de la consagración a Rusia que surge vamos que surge no es una idea que surja es que lo dice la Virgen María los pastorcitos en Fátima ¿no? consagrar Rusia la voy a poner entre comillas porque luego no es tal ¿no? pero el hecho de que la iglesia haya tardado en hacerlo es porque esta idea de consagración parece que compromete la idea de un pueblo es como decir el Papa consagra a Rusia y los rusos tienen derecho a decir tú quién eres para consagrarnos a nosotros porque nosotros no queremos no sé si me explico ¿no? ahí hay en ese punto es donde se establece uno y por eso los actos de consagración que ha habido tienen más el matiz de poner el destino del mundo poner el destino de Rusia y de todos los rusos y de los subranianos que será lo que haga ahora el Papa Francisco en las manos de Dios de la Virgen María es decir en encomendar especialmente a la protección de la Virgen María el destino de un pueblo el destino de una nación uniéndonos también a la voluntad de muchos que sí querrán consagrarse también en ese otro sentido ¿no? el acto que va a hacer el Papa Francisco de consagración el 25 de marzo pues es una renovación de otro acto de consagración de cierto modo que hizo Juan Pablo II en 1984 también el 25 de marzo en la plaza de San Pedro y como un acto de consagración que pretendía cumplir lo que la Virgen María pidió en Fátima y de hecho según el carnal Bertone Sor Lucía comentó que ese acto de Juan Pablo II había cumplido lo que la Virgen María dijo cuando hablaba de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón y lo que en ese 25 de marzo de 1984 hizo Juan Pablo II el texto es este ¿no? Toma bajo tu protección materna a toda la familia humana a la que con todo afecto a ti madre confiamos ¿no? Podría haber dicho consagramos porque este es el sentido o abraza con el amor de madre y sierva del Señor este nuestro mundo humano que te confiamos y consagramos ¿no? Aquí van unidos los históricos ¿no? O sea que en el acto de consagración a la Virgen María es apelar a su maternidad para que ella maternalmente proteja a aquellos a quienes ponemos en sus manos a todos los hombres en este momento dramático al pueblo ucraniano y al pueblo ruso también que también sufre los efectos ¿no? en una guerra injusta y a través de María a Dios ¿no? consagrar a Dios poner bajo la protección de Dios por medio de María pero en este aspecto de de encomendar ¿no? no sé si lo dejo claro pero yo creo yo creo esto es lo más importante a retener en este punto sí Ángel la verdad es que es muy claro ¿no? porque es verdad que este tema de la consagración igual que sucedió ahora cuando hemos celebrado el centenario de la consagración de España en el Sagrado Corazón salían estas cosas como consagrar a un pueblo sin ser ¿no? pues la autoridad porque en su primera consagración la hace el rey si hay alguien que representa un pueblo pues lo hace ¿no? pero en este mundo moderno pues antes era muy fácil ¿no? es decir no sé si era muy fácil pero aunque la cultura ciertamente ha cambiado en esto ¿no? pero en fin en la Europa de las marcas absolutas pues un pueblo era representado por su rey pues el justo e injusto no vamos a entrar en eso ¿no? pero el rey representaba la nación hoy representa la nación bueno pues en España el rey pero claro esta nación ya está muy fragmentada ¿no? en este punto entonces es es complejo y yo creo insisto que esto es lo que ha habido en que los papas han cumplido lo que anunció la Virgen María teniendo en cuenta este doble matiz de la consagración porque el estricto de la consagración personal yo me entrego a ti a hacer tu voluntad no se puede hacer por otros ¿no? corresponde a cada uno ¿no? en cierto modo bueno nos comentabas como esta consagración inmáculo corazón nace las apariciones de Fátima es un expreso deseo de la Virgen que manifiesta a los pastorcitos de que el Papa consagre Rusia el sagrado corazón hablando de las apariciones ¿qué sentido tienen en nuestra historia las mariofanías? lo que llamamos normalmente apariciones de la Virgen bueno nace de esto que he dicho antes ¿no? de la Virgen María ha sido constituida por el Señor mismo como parte de su misión de revelar ¿no? el plan de Dios como madre entonces ella ejerce maternalmente lo hace unida al Señor ¿no? podríamos decir por obediencia al Señor es lo mismo lo que parece que nuestro concepto de obediencia la mayoría de las vejes lo entendemos como que yo cumplo una voluntad que es externa a mí ¿no? o sea que yo soy sagradote y un día viene el obispo y me dice quiero que hagas esto pues lo hago ¿no? y lo puedo hacer de todo corazón y con mucha alegría ¿no? pero la voluntad del obispo la puedo pensar como externa a mí ¿no? en el caso de la Virgen María en relación con la voluntad de Dios más ahora en el cielo ¿no? es una es 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 obediencia pero en la en el sentido en que se ha unido de tal modo ¿no? a la voluntad del Hijo ¿no? del Señor que prácticamente ya es una voluntad con él ¿no? es decir que la voluntad de Dios para ella el Padre del Hijo y del Espíritu Santo no es externa está tan interiorizada ¿no? que incluso cuando a ver por entendernos incluso si ella tomase la iniciativa por propia cuenta ¿no? estaría siguiendo la voluntad de Dios ¿no? por eso hablo de la más profunda comunión con Dios más que una obediencia pero es obediencia es un modo de ser que no no responda a un estímulo externo ¿no? sino que se ha interiorizado totalmente ¿no? por tanto ella cumple la misión maternal que se le ha encomendado pero ese cumplimiento es ocupa toda su existencia ocupa todos todos sus seres y lo hace siempre unida al Señor ¿no? cooperando con él ¿no? y por tanto y por tanto el ejercicio de su maternidad es una prolongación de la misión salvífica de Cristo ella coopera con la salvación coopera con el cuidado que Dios tiene de sus hijos pues como Dios decide ¿no? entonces Dios se manifiesta al mundo de muchas maneras ¿no? ordinariamente pues por la vida de los cristianos por la vida de los santos ¿no? por la vida de la iglesia ¿no? y puede si él quiere ¿no? manifestarse extraordinariamente ¿no? y lo ha hecho a lo largo de la historia con apreciaciones con milagros ¿no? con de diversos modos ¿no? uno de ellos que es verdad que es más como numéricamente presente en los siglos XIX y XX pero también es antiguo es el de las mariofanías San Epifanio el monje en el siglo IV escribe una vida de la Virgen María es como una primera obrita así que tenemos pues un tanto devocional porque la vida de la Virgen María a partir de los evangelios mucho 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 no podemos decir ¿no? pero ya comenta una aparición ¿no? de la Virgen María en en Éfeso en la ciudad de Éfeso donde se celebró el concilio ¿no? como un signo de protección de Dios ante una una plaga bueno quiero decir que ya que el tema de que la Virgen María se manifieste no es un tema exclusivamente contemporáneo ¿no? a lo largo de la iglesia ha habido no muchas aprobadas por la iglesia luego hablamos de eso pero manifestaciones marianas mariofanías ¿no? o apariciones que es lo que la gente entiende pues pues ha habido no no pocas sería un modo extraordinario de la provincia divina para comunicar al mundo el mensaje de salvación ¿no? prácticamente todas las apariciones que la iglesia ha aprobado o ha considerado válidas el mensaje es casi siempre el mismo con matices pero es conversión volver al Señor orar ayunar y hacer penitencia por la salvación del mundo en Lourdes más o menos ahora eso en Fátimas eso bueno básicamente podemos decir que es el mensaje común a todas las apariciones pero son signos extraordinarios diríamos de la bondad del amor y de la misericordia de Dios que a través de la Virgen María se expresa más claramente digamos el amor maternal ¿no? y por tanto el amor misericordioso de Dios ¿no? pero al final es el 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 instrumento es muy fea pero es el modo en que Dios en su providencia decide actuar en algunos momentos en algunos lugares ¿no? a través de la Virgen María que como figura femenina maternal ¿no? pues es más capaz en cierto modo de evocar la ¿no? la gratuidad ¿no? el amor que nace de las entrañas ¿no? luego después si llegamos al cielo le preguntamos al Señor ¿por qué? que dará razones más profundas pero bueno pero básicamente diría que es esto ¿no? o sea en el fondo es un modo de mostrarse Dios por medio de la Virgen María que es madre de todos los hombres ¿no? porque en ella todos nos reconocemos en cierto modo ¿no? como hijos es como el corazón del hogar por decirlo así ¿no? Ángel ¿qué significa que la iglesia apruebe una aparición y cuál es el proceso que lleva a ello? bueno vale hablamos primero lo primero ¿no? cuando hay una noticia de una aparición en un lugar el primer proceso que se abre siempre es diocesano es decir es el obispo del lugar correspondiente el que tiene que iniciar un proceso de investigación de lo sucedido ese proceso implica primero varios especialistas ¿no? es decir un teólogo que juzgue sobre lo que se cuenta de la aparición pero se pide también intervención de psicólogos y de médicos ¿no? porque el proceso implica como dos como el análisis de dos dimensiones del fenómeno ¿no? el objetivo y la dimensión subjetiva ¿no? el objetivo es verificar a partir de de entrevistas con los videntes ¿no? los o las videntes o el vidente y con todos los que de algún modo han estado en torno al fenómeno que conozcan a los videntes que hayan participado de algún modo intentar esclarecer lo sucedido ¿no? esa sería un poco la dimensión objetiva del análisis ¿no? luego hay que investigar digamos en en varios niveles a los testigos de la aparición a los videntes ¿no? sobre su equilibrio psíquico ¿no? sobre su bueno sobre su salud mental en definitiva ¿no? sobre si son capaces de entender ¿no? lo que lo que han visto y oído si hay o no intereses espúreos ¿no? intereses económicos ¿no? si lo que cuentan lo cuentan con libertad o hay presión por parte de otros ¿no? si hay coherencia en sus testimonios ¿no? es decir toda esta dimensión subjetiva que permita ver que no hay intereses deshonestos ¿no? o sea que que al contar lo que cuentan son honrados cuentan lo que lo que vieron o han oído y están sanos ¿no? mentalmente ¿no? consta bueno el estudio o el análisis de si lo que sucede en el caso de que haya bueno siempre hay algún tipo de imagen lo que se ve y lo que se oye pues es compatible con la fe de la iglesia ¿no? es decir este es un criterio claro si hay algo contrario a la fe de la iglesia en el modo de manifestación por ejemplo o en el contenido de las palabras bueno todo eso se juzga ¿no? se valora entonces el proceso diocesano pues emite un juicio que puede ser que puede tener tres sentencias ¿no? puede decir consta de la sobrenaturalidad del fenómeno eso implicaría la aprobación ahora hablamos segundo no consta de la sobrenaturalidad del fenómeno no bueno lo que vemos a través de lo que vemos a través de lo que estudiamos no podemos estar moralmente seguros claro una certeja digamos matemática que no se tiene nunca ¿no? no podemos estar moralmente seguros de que haya algo sobrenatural ¿no? el no consta de sobrenaturalidad significa no significa una condena de la aparición significa simplemente que no podemos afirmar que sea un fenómeno sobrenatural y la tercera sería que consta de la no sobrenaturalidad ¿no? es decir un juicio de nuevo moralmente cierto de que eso no es sobrenatural ¿no? este segundo caso sería en cierto modo el rechazo del fenómeno es decir con esto la iglesia dice a los fieles que no deben participar en ningún acto de culto ni deben actudir en preliminación ¿no? a un lugar donde la el resultado del proceso pues ha sido contrario a la aparición ¿no? en el caso de que no conste la sobrenaturalidad no se prohíbe a los fieles particulares que peregrinen que vayan allí a rezar ¿no? lo que sí se prohíbe serían las plenaciones oficiales ¿no? o sea que una diócesis por ejemplo organice una plenación oficial a un santuario es el caso por ejemplo de Garabandal ¿no? a Garabandal porque no consta de la sobrenaturalidad de Garabandal ¿no? entonces pero si fieles cristianos van allí tampoco y luego si consta de la sobrenaturalidad pues se da permiso a los fieles y a las instituciones diócesis parroquias ¿no? las congregaciones religiosas para que puedan acudir en peregrinación a dar culto allí mariano por tanto culto divino en el lugar de la aparición en el caso de Lourdes Fátima y de otras más Lourdes Fátima tienen más relevancia por su relativa contemporaneidad y porque tienen incluso una memoria litúrgica ¿no? algunas más también lo tienen en otros lugares del mundo pero no obliga la fe ¿no? es decir reconocer que consta la sobrenaturalidad del fenómeno y por tanto reconocerlo como mariofanía que la iglesia se reconoce como verdadera no obliga a la fe particular ¿no? que si un cristiano no se cree que la virgen se haya aparecido en Fátima pues no está obligado por la fe es libre digamos de negarlo ¿no? no está bueno no tiene la certeza de un dogma quiero decir ¿no? luego el proceso de cesano normalmente si la cosa es sencilla y no hay y no siguen pasando más cosas el proceso de cesano suele bastar en la mayoría de los casos cuando el fenómeno sale del ámbito local y hoy eso es lo más habitual ¿no? porque se produce una noticia salta por todos los medios y de repente empieza a tener una resonancia ya no local sino internacional entonces lo más frecuente es que se recurra sea la santa sede la que la convención para la opción de la fe la que tome las riendas del asunto y por lo tanto la que investigue y la que haga todo el proceso que sería el proceso romano y más definitivo pero básicamente es el mismo o sea se tiene en cuenta como digo con el tiempo también porque a veces hace falta tiempo claro para juzgar todo esto hace falta que las apariciones terminen ¿no? porque si están todavía en camino este es uno de los problemas que hay por ejemplo con Medjugorje no se puede dar un reconocimiento de validez porque justo lo das aquí y en la aparición de las tres semanas después se suelta un disparate ¿no? entonces mientras las apariciones son un fenómeno vivo el juicio de la iglesia tiende a ser muy prudente ¿no? y por tanto a no pronunciarse definitivamente Ángel ¿por qué se vincula muchas veces la oración por la paz con la Virgen María? en la setanía rezamos reina de la paz pues yo creo que es por la dimensión maternal ¿no? es decir ha habido ha habido una especie de intuición del pueblo cristiano que la teología contemporánea y el magisterio contemporáneo han revalidado ¿no? como una cierta una vinculación como muy estrecha entre el Espíritu Santo y la Virgen María ¿no? de hecho si nos damos cuenta buena parte bueno no todas pero algunas de las invocaciones en las letanías lauretanas son títulos propios del Espíritu Santo ¿no? consuelo de los cristianos consuelo de los abrigidos ¿no? eso es lo que decimos en los signos del Espíritu Santo ¿no? el Espíritu Santo que siembra la caridad ¿no? y que es el Espíritu de la unidad ¿no? pues es también por lógica el Espíritu de la paz ¿no? donde lo decimos ¿no? ubi spiritus ¿no? ibi tax ¿no? donde está el Espíritu de Dios allí reina la paz ¿no? en el corazón del que reina el Espíritu de Dios que siembra el amor y siembra el amor a la unidad pues lógicamente brota la paz ¿no? entonces esta vinculación sentida bueno sentida sí vivida más que sentida porque hoy en el mundo este sentimental de que vivimos lo de sentido ya es un poco confuso en esta vida de los cristianos que han descubierto un vínculo muy fuerte entre la Virgen María y el Espíritu Santo pues entonces la paz surge allí donde está ella quiero decir allí donde está la madre ¿no? que ama a sus hijos y que los mantiene unidos ¿no? pues garantiza también ¿no? la paz ¿no? de modo que yo creo que es por esto ¿no? por la por la dimensión maternal ¿no? que digamos refuerza la dimensión fraternal ¿no? a ver si los hombres somos hermanos y o estamos llamados a serlos todos es porque tenemos un mismo padre ¿no? de modo que en rigor es verdad que la fraternidad universal brota de la idea de que hay un solo Dios creador de todos ¿no? que quiere ser padre de todos ¿no? y por tanto la fraternidad humana se funda de nuevo en la trinidad pero esta fraternidad humana está como custodiada por un amor que ya en el Antiguo Testamento se manifiesta o se muestra como el amor del padre y como amor materno ¿no? amor que nace de las entrañas de Dios ¿no? y por eso ya en el Antiguo Testamento está vinculada como figura importante en la historia de la salvación la figura de la mujer ¿no? que es la iglesia ¿no? y que es María ¿no? yo creo que es por esto ¿no? la reina de la paz porque ella al ser madre de todos alimenta en todos el amor a la unidad ¿no? y el amor y el amor mismo ¿no? que es lo que hace posible la paz además de la justicia claro Ángel junto a esta consagración al Inmaculado Corazón los papas a lo largo de la historia han insistido mucho en nuestra necesidad de oración de hecho ahora con este conflicto lo vemos el miércoles de ceniza se nos invitaba al ayuno y la oración ahora se nos invita a unirnos a la consagración ¿qué valor tiene nuestra oración? pues algunos han aplicado a la Virgen María el tema de la omnipotencia suplicante justo el otro día me lo preguntaron en clase y dije pues bueno se lo podemos aplicar a la Virgen María sin duda pero también aunque sea de otro modo la iglesia ¿no? porque cuando hablamos de la omnipotencia suplicante ese término se ha pensado más para la Virgen María bueno pues fundamentalmente porque ella está por su santidad más unida al Señor ¿no? que ningún otro ¿no? porque su fe digamos ha sido plena y perfecta porque al final es el poder de la fe a ver es Jesús mismo el que habla de la eficacia de la oración ¿no? buscad y recibiréis pedid y se os hará ¿no? de modo que si tenemos fe la oración alcanza a Dios ¿no? y la fe mueve montañas ¿no? esta es una expresión que se ha convertido en un cliché pero está en el Nuevo Testamento ¿no? si tuvierais fe diríais esta montaña muévete y se movería ¿no? Jesús llega a decir algo más ¿eh? haríais obras como las mías e incluso mayores ¿no? si tuviéramos fe ¿cuál es el poder de la oración? bueno el poder de la oración nace de que en primer lugar no es un poder que nazca sin más de la oración del hombre ¿no? porque es el Espíritu Santo quien inspira en nosotros la oración ¿no? el poder de la oración ciertamente como el poder divino en general no se impone nunca sobre la voluntad de los hombres ¿no? Dios es todopoderoso pero se ha puesto a sí mismo un límite y es no violar nunca la libertad de la criatura ¿no? por tanto digamos en la omnipotencia divina Dios ha dado a sí mismo este límite y es que si yo me cierro a la voluntad de Dios ¿no? y endurezco mi corazón puedo permanecer endurecido aunque Dios no lo quiere de modo que el poder de la oración que forma parte de la omnipotencia divina tiene un límite al menos que es la libertad del hombre que puede cerrarse y es verdad que dice San Agustín que la gracia de Dios es eficaz pero nunca si está llamando la puerta nunca romperá la puerta otra cosa es que en la sabiduría infinita de Dios que a través de su providencia pueda ir poco a poco seduciendo mi libertad y cada vez me cueste más esfuerzo seguir cerrado la gracia de Dios ¿no? o sea que en este combate digamos entre la libertad del hombre y el poder de Dios tiene las posiciones de ganar el poder de Dios pero no violando nuestra libertad ¿no? este es el primer punto que hay que dejar claro entonces en ese sentido el poder de la oración es limitado limitado en ese sentido de que ni siquiera Dios romperá el límite que se haga a sí mismo que es la libertad de la criatura pero el poder de la oración lo que hace es que nos unimos a la voluntad de Dios es decir a ver lo voy a decir de otro modo para que se vea más claro en el Nuevo Testamento tenemos claro que Dios ya quiere darnos lo mejor ¿no? y por tanto el sentido de la oración de petición no es cambiar la voluntad de Dios ¿no? porque Dios ya está dispuesto a darnos lo mejor es un buen padre ¿no? como dice en el Evangelio que quiere darnos todo aquello que necesitamos ¿no? la oración no tiene por tanto como finalidad cambiar la voluntad de Dios sino cambiar nuestro corazón ¿no? acomodar nuestro corazón a la voluntad de Dios de modo que cuando nos unimos a la oración por la paz por ejemplo en el mundo o por el fin de la guerra o el fin de la agresión lo digamos como lo digamos a ver nos unimos a la voluntad de Dios que ya quiere que la guerra no exista que ya quiere que los agresores paren ¿no? y que los inocentes dejen de sufrir ¿no? pero al unirnos a la voluntad de Dios ¿no? al unirnos en la oración estamos generando en nuestra vida con nuestra vida estamos generando amor estamos generando esperanza ¿no? estamos generando unidad cuando nos unimos en la oración y eso es un bien que hacemos un bien que que sacamos al mundo y un bien que puede ir ganando terreno al mal esto es un poco difícil no sé si cuando si tenemos la idea del cuerpo ¿no? estamos todos unidos como miembros un mismo cuerpo ¿no? entonces resulta que hay un miembro que enferma ¿no? en este caso un pueblo en guerra ¿no? un miembro que que sufre las consecuencias de una enfermedad ¿no? ¿qué hace el resto del pueblo? el resto el resto del cuerpo se organiza para sanar ese órgano ¿no? entonces con esta imagen yo creo que lo que pretendo decir es que el esfuerzo digamos de la oración individual no es dar más fuerza al poder de Dios si es que el poder de Dios ya es omnipotente nuestra oración no tiene el sentido de hacer más fuerte la voluntad de Dios sino de que al unirnos a Dios con la oración al unirnos entre nosotros y pedir algo juntos estamos haciendo estamos creando entre comillas estamos creando un bien estamos creando amor estamos creando esperanza y eso es el bien de la caridad divina que proyectamos en el mundo y cuanto más bien haya el mal retorcerá ¿no? no sé si y luego hay una cosa importante que añade santo Tomás para entender esto que es un pequeño matiz a lo que acabo de decir Dios ya sabe lo que necesitamos y ya quiere darnoslo por tanto no se lo pedimos para convencerle se lo pedimos para porque eso nos educa a nosotros en la humildad en que sabemos que es un bien que no merecemos pero que podemos recibir por gracia incluso en la certeza de que no somos nosotros los que arreglamos el mundo sino en la medida que recibimos de Dios pero santo Tomás añade una cosa nosotros no sabemos si en su providencia Dios ha decidido ya de antemano darnos un bien pero solo si se lo pedimos como remedio en cierto modo a nuestro orgullo o a nuestra soberanía lo que tenemos que pedir porque es posible que Dios ya quiera darnoslo pero de tal modo que reconozcamos que es un don y una gracia y que se pueda convertir en un bien mayor en este caso la unión de todo esto de la unión hacia la fuerza esto es lo mismo si en un cuerpo donde hay un miembro enfermo todos los miembros del cuerpo dedican todo su esfuerzo a sanar ese miembro ese esfuerzo conjunto pues contribuye a la salud de todos Ángel ya para terminar no quería despedirme sin preguntarte por el rosario porque dentro de esa oración por la paz muchas veces aparece el rosario qué característica tiene el rosario que lo hace tan adecuado para pedir la paz bueno hay varios elementos primero es como de las oraciones marianas que más claramente digamos nos ponen en relación con la historia de la salvación centrada en Cristo es una oración mariana y cristológica en cierto modo es contemplar a Cristo que es nuestro redentor y nuestro salvador y a quien tenemos que asemejarnos a través de los ojos de María en cierto modo penetrar en el misterio del Señor del Hijo de Dios que se hace hombre a través de la carne de aquella que le dio que le dio vida y que le dio y que le dio al Dios y por tanto primero segundo justamente el rosario como oración mariana nos pone en la situación propia ante Dios que es el de la receptividad la Virgen María se pone ante Dios y dice yo soy la esclavidad del Señor hágase en mí según tu palabra entonces nos enseña esto el rosario nos enseña que ante todo ante Dios la relación es de que permitir que se haga en nosotros la voluntad de Dios recibir la gracia que viene de Cristo luego yo creo que tiene evidentemente forma parte de la eficacia del rosario su universalidad es una oración que trasciende un poco las culturas por ahí muchas elecciones marianas son particulares en pueblo las saetas por ejemplo pues fuera de Andalucía no sé en España más o menos las entendemos pero a lo mejor en Groenlandia no entienden mucho lo que es una saeta quiero decir hay formas de devoción que están muy localizadas mientras que el rosario nos une en cierto modo a todos los cristianos que rejan esta misma oración y luego la repetición digamos siempre que se haga sea una repetición al menos intencionalmente meditativa y contemplativa tiene también este efecto de guardar en la memoria de mirar a Cristo y de tener a Cristo presente en la vida la eficacia de una oración nunca está ligada sin más a la oración misma en ese sentido no es magia no es un rito que cumplimos está ligada a la fe a nuestra intención de unirnos al Señor y el rosario con este ritmo repetitivo nos ayuda un poco a entrar en un espacio el ritmo pausado nos ayuda también a entrar en meditación aunque sea luego lo rejamos como podemos no tenemos tiempo ya vamos a rejar en el metro pero en principio es una oración que invita también a la repetición amorosa contemplación de los misterios de Cristo la eficacia está unida a la iglesia es decir al cuerpo que reja unido y también a la fe no es un rito mágico don Ángel Castaño Félix profesor de la Universidad Eclesiástica de San Damaso muchísimas gracias y por habernos ayudado a preparar el corazón para unirnos a esta consagración al Inmaculado Corazón de Rusia y Ucrania pues espero que se haya sido muchas gracias Javier y todos los oyentes así finaliza en Radio María esta entrevista al padre Ángel Castaño sacerdote experto en mariología que estuvo el pasado sábado 19 de marzo en la madrugada en el programa Hay mucha gente buena hemos repuesto esta entrevista ya que nos ayuda a profundizar en lo que significa la consagración al Inmaculado Corazón de María de Ucrania y Rusia que el Papa Francisco realizará el próximo viernes 25 de marzo será a las 5 de la tarde las 4 en Canarias y podrán seguirlo en Radio María en Radio María de Ucrania Gracias.